La sesión de la comisión, en primer lugar, se dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una carta del diputado Monsalves, mediante la cual se solicita recibir a la ANEF, con el objeto de explicar a los dirigentes, que el ministro de Salud explique a los dirigentes la decisión de delegar los clientes de servicio del llamado retorno seguro. Esto es lo que yo creo que hicimos ayer, porque esta carta había llegado antes, pero hoy día se dio cuenta. Una carta de la Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile, mediante la cual remite último reporte de monitorización de estrategia de testeo y trazabilidad, y el aislamiento de la APS, con la información más actualizada en relación con la trazabilidad de personas contagiadas por COVID. Y una comunicación de un particular, mediante la cual remite una sugerencia en relación a procesos electorales online, para que esto se pueda realizar mediante clave única, atendido que la mayoría de los ciudadanos tienen activada su clave única en los mayores de 18 años. Eso es todo lo que se ha recibido. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? Efectivamente, lo que solicita el diputado Monsalve es lo mismo que se trató ayer, que había conversado conmigo la ANEF en el mismo sentido. Así es que eso ya está resuelto. Y creo que, como muy bien dice la señora Ana María. Muy bien. ¿Varios? ¿Algún varios? Yo quisiera solicitar un barrio, quisiera pedir a esta comisión que solicitáramos a la mesa que ponga en votación el pasar a esta comisión de salud el megaproyecto que tiene que ver con el traspaso de pesca al Ministerio de Agricultura y algunos otros temas alimentarios, donde se traslada la función de fiscalización alimentaria desde la Comisión de Salud. Y quisiera pedir que pidiésemos que esta viniese, después de ser tratada en las comisiones correspondientes, viniese a la Comisión de Salud. ¿Habría acuerdo para eso? ¿Sí? Muy bien. No sé qué acordaba para solicitar que esta comisión vea también ese megaproyecto que hoy está en agricultura. Muy bien. ¿Algún otro varios? No, no hay. Muy bien. Entonces vamos a continuar la discusión e iniciar la votación en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que permite o establece medidas para facilitar la adquisición de medicamentos en pandemia COVID-19. El Ejecutivo se había comprometido a hacernos saber un adelanto, un esbozo de lo que era el reglamento que iba a regular este tema. Si es que quisiera dejarle la palabra ahí a don Jorge Andrés Gipner, si es que tiene alguna novedad en relación a este punto. Sí, muchas gracias presidente. Lo tenemos. No sé cómo podemos compartirlo. Compártelo, yo te voy a dar la... ¿Tengo que poner compartir pantalla? Claro. Ah, yo sí, sí. Pones compartir pantalla y te va... ¿Tú tienes tu documento abierto? Lo voy a abrir. Tienes que abrirlo y de ahí compartes pantalla. ¿Tú tienes la guardia de teléfono? Sí. O quizás lo que quieras conmigo es que se los mande para que los revisen ellos, no sé qué prefieren. Las dos cosas. Ah, ya. Las dos cosas. No se envía. Si quieres, mándalo a Salud, a SaludCab, y entonces Silvia lo manda a los diputados al correo. Sí, yo lo sé, pero es que tenía un tema, entonces por eso acordé con Ana María, porque por el tema ahí de funcionalidad, que le sigo así. Ya. Ahí lo mandé. Y tengo abierto el documento y voy a tratar de compartirlo. Yo me puse por el Zoom, porque para empezar... ¿Quién más está con usted, diputado Celis, en la sala? Andrés Celis. Ah, ya. ¿Ahí se ve el reglamento? Sí, se ve. Lo que le pido a las personas que están en la sala, si hay alguien más que estuviera, me avisan, por favor, para ponerlo como serpente, es claro. Ahí está la primera página, Jorge, donde dice desde la prueba hasta la línea donde dice el número uno del Ministerio de Salud. ¿Lo voy explicando someramente? Sí. Ya. Bueno, en el fondo, este es el reglamento que lleva el mismo nombre de la ley. Por supuesto que no tenemos número todavía. Así que ahí está con XX, lo he visto, un tema administrativo. Como les digo, es un borrador que es muy incipiente todavía, porque al final depende cómo salga la ley. Pero la idea es dar un poquito de luces qué estamos pensando respecto a las medidas de prevención para mantener la seguridad en el expendio de medicamentos. ¿Ya? Los considerando, no creo que sean particularmente relevantes en esta instancia. Y sí, respecto ya a entrar al articulado del reglamento, el primer artículo contempla un objeto, es decir, facilitar la adquisición de medicamentos, pero además mantener la seguridad de los pacientes. ¿Ya? O sea, este reglamento tiene dos objetos. Facilitar la adquisición de medicamentos, seguridad de pacientes. Y el ámbito de aplicación, que es aquel que está definido hasta el momento en la ley, en el proyecto de ley, que tiene que ver con la dictación de una alerta sanitaria y que el fundamento de esta alerta sanitaria sea una epidemia o pandemia. ¿Ya? Respecto al artículo tercero, vemos la formalidad de las recetas, que en particular tiene que ver con que sean estas físicas o digitales, que es algo también que, a lo cual nos remitimos al proyecto de ley en acuerdo. Y también el plazo de vigencia de la receta, ese es el artículo cuarto, que, si no me equivoco, es un copy-paste de lo que está hoy día en el proyecto de ley. ¿Ya? El artículo quinto fue un tema que se había conversado la semana pasada, que tiene que ver con la obligación, y dejarlo así expresamente, la obligación que tienen los establecimientos de expendio de medicamentos, de llevar adelante los registros que impone el Decreto Supremo 466 de 1984, que es el reglamento de farmacias, droguerías, etc. ¿Ya? El reglamento de los que expenden medicamentos. El artículo sexto, ya entrando al tema del expendio electrónico de medicamentos, habla de la central electrónica de receta, que eventualmente puede sufrir algunas modificaciones en su implementación, pero esta es un poquito la idea general, en la cual es una central que es administrada por el Ministerio de Salud, va a ser fiscalizada por la Sereni y por el ISP, la idea es acceder a ella a través de clave única, y que por supuesto tengan acceso a ellas el paciente, el prescriptor, y el establecimiento que expende medicamentos solo con autorización del paciente. ¿Ya? O sea, esto no es una plataforma pública en el sentido que cualquier persona puede acceder a ella, porque como verás más adelante, y queda explicitado en el reglamento, la información que esté en la receta médica, y tal como dice el día del Código Sanitario, es información que se considera dado sensible. El artículo séptimo, creo yo que es importante, sobre todo por lo que habíamos conversado la semana pasada, que tiene que ver del expendio según la condición de venta. ¿Ya? Cuando estamos en venta, recordando también que los distintos tipos de recetas existen por reglamento, por lo tanto el mecanismo adecuado también para regularlo es en el mismo reglamento. Venta directa no tenemos problemas, no se exige la receta. En el caso de la receta simple, se dan tres alternativas. Uno, la receta física. Dos, una receta digital, que es una imagen digitalizada de la receta. Y en tercer lugar, comunicarse al establecimiento a través de la central electrónica de receta. Es decir, el médico prescribe, se sube, yo como paciente le digo a farmacia no sé cuánto que acceda a esto, la farmacia accede, lo ve, ok, me prescribe el medicamento conforme a la receta. Y en el caso de la receta retenida y la receta cheque, que tienen lógicas muy similares en el sentido que son recetas que no pueden ser reutilizadas o utilizadas varias veces, esto solo sería por la central electrónica de receta. Es decir, el establecimiento que expende, revisa la receta en la central, expende el medicamento, y este medicamento después de haber sido expendido, queda bloqueada la receta para que nadie más pueda utilizarlo. ¿Ya? Después del artículo octavo, es la referencia a protección de datos, que es un tema que nos preocupa muchísimo. en el sentido de que sabemos que se puede hacer mal uso de la receta y por lo tanto queremos que se aplique el máximo rigor de la ley para aquellas personas que incumplan este deber. El artículo noveno también tiene que ver con hacer una remisión, la verdad es que el artículo noveno y el artículo décimo hacen remisión a lo que está hoy día en el decreto 466. Uno en materia de obligaciones, porque hoy día las farmacias que quieran vender medicamentos de forma electrónica tienen que tener una autorización especial y cumplir con ciertos requisitos. Y en ese sentido, queremos dejar en claro que este reglamento no los exime de tener las autorizaciones que sean necesarias de cumplir otras obligaciones, tales como se señaló, más arriba de llevar los registros, de tener un químico farmacéutico que supervise la dispensación. Y finalmente hay una aplicación supletoria en aquellas cosas que no están reguladas en este reglamento donde no nos remitimos al decreto supremo número 466. Y por último tenemos que ver la fiscalización y las sanciones que como es lógico se hace a través de lo que dice el libro décimo del código sanitario por la autoridad sanitaria que corresponda, que en algunos casos será el ISP en algunas materias y en otros casos será la Seremia de Salud en otras, digamos. Y por último entendemos que la idea es que este decreto, el reglamento, entre en vigencia una vez que se publique en el diario oficial. Eso, presidente, nos parece que esto, en cierto modo, entrega las salvaguardas que se habían requerido, pero además también tenemos que entender este reglamento como un complemento quizás del decreto 466, en el cual también se establecen otras obligaciones y se establecen otras medidas de seguridad del paciente que la verdad es que no vale la pena repetirlas acá, digamos, y por eso hacemos una remisión al decreto supremo 466 que sufrió algunas modificaciones, algunas recientes, en materia de comercio electrónico en la cual se creó un título bastante extenso sobre la materia que también establece condiciones de seguridad para el expendio de medicamentos y para hacer una adecuada trazabilidad. Eso, señor presidente, quedo atento a cualquier duda que pueda haber surgido por esto, o que pueda surgir también en el futuro. Muchas gracias. ¿Puede retirar el documento? Eso, exactamente. Yo quería hacerle una pregunta antes de dar la palabra. ¿Ustedes conversaron esto con la...? Le aviso que son las 17.20 y como tienen que conectarse a la sala y todo... Perfecto. Como ustedes quieran, si quieren tres minutos más, cinco minutos más... Unos minutitos ahí le dejamos. Yo quería preguntarle si esto lo conversaron con la industria de la farmacia, con la industria... con la empresa farmacéutica, con la farmacia, con todas... Porque hay mucho nivel de detalle que no sé si ellos están en condiciones de cumplir. Sí, presidente. O sea, en estricto rigor, este borrador de reglamento no. La primera... Grupo de personas que se lo presentamos es a ustedes. Sin embargo, para que este reglamento ocurra, como pueden verlo ahí, requiere de cierta innovación tecnológica la cual se ha venido trabajando durante un buen tiempo y ahí sí ha participado la industria, porque ellos van a tener que adaptarse a este tema. Más allá después de lo que diga la ley que quizás va a necesitar que hagamos algunos ajustes a lo que hemos venido trabajando, la idea general es algo que se ha venido conversando, porque era una inquietud que teníamos incluso antes del COVID, o sea, cómo adecuamos la prescripción de medicamentos al año 2020. Y ahora con el tema del COVID, bueno, ha adquirido una urgencia más perentoria que la que tenía antes. se aceleraron los procesos. Así es. Antes de dar las palabras, como son las 5.20, tenemos que ir a la sala o conectarnos o hacer, sugiero entonces que suspendamos y a las 17.40 volvemos para que, hacer las preguntas que haya que hacer y proceder a votar en particular para dejar hoy día resuelto este proyecto de ley. Les aclaro que son 10 minutos después de la hora de inicio de la sesión. Si la sesión llega a empezar 20 para las 6, nosotros tendríamos que empezar 10 para las 6. Es 10 minutos. Más claro echarle agua. Presidente, Ricardo. Sí. Una pregunta. Solamente veríamos el proyecto que está primero en tabla. El de utilidad pública no la alcanzaríamos a votar hoy. Eso lo votamos en general la vez pasada, ¿cierto? Perdón. Si alcanzamos lo podemos votar en particular. Tiene dos artículos, ¿no? Sí. Y se presentaron algunas indicaciones. Una. Ah, una indicación. Una. Pero si nos da el tiempo lo hacemos los dos que están en la tabla diputada Cariola. Ok. Gracias, presidente. Porque también que a las 18.30 que coincidentemente que es la misma hora que debemos terminar va a terminar el otro la sesión especial. Estamos bien superpuestos y nos van a llamar unos minutos antes a votar los proyectos de acuerdo. Pero alcanzando si hay tiempo lo vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien. La palabra quiere consultar sobre lo presentado por el señor Hibner a quien le pide que por favor nos envíe a nuestros mails por la vía de la Secretaría la presentación que acaba de hacer a lo enviado. Presidente. Sí, diputado Juan Luis Castro. Gracias, perdón el presidente que no alcancé a incorporarme antes saludarlo a todos al diputado Macaya me gustaría hablar con él separadamente después pero decirle lo siguiente el único reparo que yo puse la vez anterior que no sé o no alcancé a escuchar al abogado Hibner era el resguardo de que no hubiera duplicidad en la compra de la receta en múltiples puntos sobre todo en aquellos que son psicotrópicos ansiolíticos si eso el abogado lo ha reflejado en su presentación una forma de recoger ese problema feliz para poder aprobar y seguir adelante con la tramitación pero como lo ignoro no quiero que vuelvan atrás tampoco sino que usted me diga o lo que se ha entendido o en qué pie está el ejecutivo finalmente sobre este único punto que era más controversial en el proyecto original por una más bien falta de precisión de cómo se resguardaba el despacho de recetas médicas en múltiples puntos gracias presidente bien le dejo la palabra ahí a don Jorge Andrés y después el diputado Víctor Torra bien sí muchas gracias presidente mandé el reglamento a la a la secretaría de la cámara y si lo pueden ver o o bueno hacer mención que lo que señala el diputado Castro nosotros lo tratamos en el inciso final del artículo séptimo del reglamento que tienen que ver con la condición de venta y cómo se va a hacer la venta de aquellos medicamentos que requieren recetas retenidas o recetas cheques que son aquellos medicamentos perdón los psicotrópicos y los estupefacientes se venden o con recetas retenidas o con recetas cheques y ahí la única opción es hacerlo a través de esta central electrónica de recetas que va a bloquear la receta una vez que el medicamento se expende cosa que no se puede volver a utilizar en otro establecimiento muy bien alguna otra pregunta el diputado Víctor Torres gracias presidente yo se escucha no si ya no yo quería saber si se había resuelto la situación de la receta electrónica en cuanto a las firmas porque estábamos discutiendo al menos en la comisión mixta un texto y la idea es que ojalá pueda ser un texto coincidente de este proyecto de ley con aquel porque si no podrían quedar dos doce digamos legislaciones diferentes respecto de la materia entonces no sé si en ese sentido también está resuelto esto preguntarle al ejecutivo si presidente contesto si por favor muchas gracias presidente por su intermedio a mí me da la impresión que los dos textos son compatibles entre sí independiente de la redacción final de uno u otro que deben tener muy leves variaciones en ambos se permiten otros sistemas además de la firma electrónica avanzada y que la regulación fina de esto se hará a través del reglamento y sería tanto en el proyecto de ley de fármacos 2 como en este de la manera en el que yo ejemplifico con este borrador digamos en el sentido en este caso estamos hablando de una central electrónica de receta que permite el acceso a través de clave única y con eso se tendría por validada la comparecencia del médico digamos y dado que la firma electrónica avanzada ha sido un mecanismo que en general se ha tenido como fehaciente para los trámites que hacen las personas ahí de hecho nosotros los abogados tramitamos todas nuestras causas a través hoy día con firma electrónica avanzada o sea perdón con clave única reemplazó la firma del abogado por la clave única y el sistema ha sido bastante exitoso en esa materia entonces pero como está en un reglamento si el día de mañana aparece un sistema que es mejor se puede cambiar rápidamente digamos y en ese contexto me parece que ambos proyectos de ley van en un sentido similar como les digo puede ser que haya alguna palabra distinta o algún tema de formalidad distinto pero ambos dejan al reglamento la implementación de sistemas electrónicos para la receta médica electrónica y que son más allá de la firma electrónica avanzada muy bien alguna otra palabra comentario no el diputado San Huesa está en la sala ahí ¿verdad? sí está acá diputado San Huesa diputado Andrés Celi diputado Víctor Torres y quien les habla muy bien vamos a proceder a votar entonces le voy a pedir la secretaria que procedamos a la votación vamos a ir leyendo el texto del proyecto Cristian ¿lo puedes compartir por favor? para que vean todo el mismo texto le voy leyendo el texto y voy leyendo las indicaciones es una indicación sí me parece entonces el texto primero el texto está echado por ese lado artículo primero en caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia pandemia y durante la vigencia de esta los productos farmacéuticos podrán ser expedidos por cualquier establecimiento autorizado para ello mostrando una copia de la receta médica que los escriba ya sea en formato físico o digital en cualquiera de sus formas las recetas que hayan sido extendidas dentro de los seis meses anteriores a la publicación del decreto de alerta sanitaria respectivo y las que sean extendidas durante su vigencia tendrán validez para la distensación de los productos farmacéuticos escritos en ellas hasta seis meses después del término de la alerta sanitaria lo dispuesto precedentemente no eximirá al establecimiento de expendio de la obligación de completar los registros que se deben llevar de acuerdo a la naturaleza del medicamento y según lo dispuesto en los reglamentos que se preocupen en la materia el uso malicioso de recetas presentadas en forma digital será sancionado conforme al libro décimo del código sanitario y al código penal sin perjuicio de las opciones contempladas en el artículo en el perdón en la ley 20.000 se presentó una indicación de la diputada Jariola Ricardo Celis Crispi Ibáñez y Rosas para incorporar en el artículo primero un inciso tercero nuevo pasando el actual tercero hacia el cuarto y así sucesivamente este tenor en el caso particular de los medicamentos con receta retenida y cheque las farmacias deberán verificar que una receta electrónica no haya sido cobrada reiteradamente dentro del plazo cubierto por la cantidad de medicamentos entregadas anteriormente según la prescripción en el caso de las farmacias de menor tamaño y que existan dificultades técnicas o de otro tipo para implementarlo el ministerio de salud dictará un reglamento que permita su prescripción muy bien quisiera dejar la la palabra de la diputada cariola si está está o no 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 está en este momento ah ya y a continuación antes de dársela a a javier al diputado macaya quisiera eh darle su pedirle su opinión al diputado al al abogado jorge anderson porque hace relación a a esto al reglamento y yo entiendo que esto está comprendido en el reglamento pero quisiera que quisiera que él hiciera la la observación eh gracias presidente sí yo yo concuerdo por lo que usted señala me parece que este es un tema que que está tratado en el borrador del reglamento y además está tratado en el reglamento actual como le como he señalado en otras oportunidades el concepto de receta retenida y receta cheque no es un no es un concepto que esté definido en la ley sino que está definido en el reglamento ya en el 466 entonces eh y en el decreto 3 también entonces eh para nosotros lo ideal sería mantenerlos ahí nos parece que en el fondo el reglamento cumple con esa con ese o el borrador a nuestro juicio cumple con con esa prevención que ustedes hacen eh y me parece que podemos podemos resolverlo por esa vía si usted tiene la palabra muchas gracias había pedido la palabra el diputado Macaya no pero era era eso presidente era era para señalar que efectivamente está comprendida o resuelta por el reglamento que en el borrador que nos presentó recién el mensal así que sí claro como se hizo la indicación previo a la presentación del regla del borrador claro pero yo lo entiendo que está contenido en el en el en lo que nos acaban de presentar entonces yo creo que pudiéramos rechazarla eh retirarla no está la diputada Cariola no está en todo entonces es complejo eso eh creo que la la forma más práctica solo en este momento es rechazarla cierto y votar a continuación el artículo eh el primero el artículo único permanente no son dos ¿sí? sí muy bien entonces Ana María por favor pongamos en votación la la indicación la indicación sí exacto ya diputada Cariola no está diputado Juan Luis Castro bueno estaríamos rechazando el artículo perdón presidente sí diputado no lo veo aparece en negro sí ah lo ve no está en negro ¿no? no si se ve se ve se ve un brillo pero nosotros vemos un brillo un brillo un brillo grande amplio se ve un gran reflejo yo lo veo en negro no no ha sido un reflejo muy brillante sí pero estoy presente Ana María no sé qué pasa con internet bueno igual que Chaguán no sé qué pasa con internet no ya por favor no empecemos con talla ¿ahora sí? ya eh entonces Juan Luis Castro eh rechazo entonces ahí lo veo ya eh Andrés Célis micrófono Andrés Célis ahí sí eh rechazo en contra ah bueno Durán en contra Daona no en contra Ibañez que me curulo que era bueno ah Ibañez no está Macaya contra Osandón eh está sin active su micrófono por favor Ana María disculpa acabo de entrar me volé estaba en la estaba en la en la sala están todos votando en contra una indicación entonces en contra entonces usted vota en contra ya diputado Rosas en contra Sangüesa en contra Torres en contra y Ricardo Célis Ricardo Célis acuérdense que tiene que prender el micrófono en contra ya entonces cero a favor once en contra y cero abstención entonces se rechaza con unanimidad y ahora entonces primero es que tocamos la campana ahora el artículo ahora el artículo votar el artículo como venía desde el senado sí ya eh diputada Cariola no está eh Juan Luis Castro eh ah no está Andrés Célis apruebo apruebo Andrés Célis dijo apruebo 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 diputado ya sí diputado Crispi a favor Durán Durán apruebo Gaona a favor Ibañez no está Macaya Macaya si puede prender su micrófono por favor a favor Ana María Osandón apruebo rosas apruebo Elis apruebo apruebo entonces son dos cuatro seis diez votos a favor cero en contra y cero abstenciones entonces se aprueba por unanimidad muy bien muy bien aprueba entonces sí eh Cristian si puede poner por favor el 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 diputado Castro mire espérese un segundo me dice que lo deje entrar de nuevo pero no lo a ver eh es que no me está pidiendo aquí me me escribe a mí esperemos un segundito porque me dice déjeme entrar de nuevo porfa pero no me aparece pidiéndolo no lo tengo esperemos un segundito porque probablemente va a querer votar ahí entró ¿no? ahí entró eh no sé pues si quieren se hizo una votación por supuesto diputado Castro se votó el artículo ya eh primero como venía el senado usted quisiera están autorizando pues si quiere emitir su voto lo aprobaron por unanimidad de dos votos me sumo a la unanimidad Ana María por favor sí por favor ya entonces van a haber once votos va eso ahí once votos muy bien ya entonces ahora seguimos con el seguimos con el comparado por favor pues bajarlo hasta el final esta es la última página ¿no? ya eh el artículo segundo que del texto despachado por el senado señala que se reemplaza en el inciso penúltimo del artículo ciento único del código sanitario de la expresión mediante firma electrónica avanzada conforme a lo dispuesto en la ley diecinueve mil siete noventa y nueve por el siguiente texto según lo dispone lo dispuesto en el reglamento y a mano izquierda la primera la primera columna está el texto del del código sanitario del código sanitario bueno podemos volver a la yo entiendo que la presentación del reglamento justamente perseguida eh que tuviésemos claridad en esta materia y una propuesta en relación a aquello así es que no sé si hay alguna intervención solicitud de palabra no no hay pasamos a votar entonces ya entonces van a votar el artículo segundo diputado eh diputada Cariola no está eh Castro a favor a favor Andrés Celis apruebo a ver Ricardo eh señor Crispi a favor Crispi a favor Durán apruebo Gaona a favor Ibañez no está Macaya está intentando entrar por Osandón por Rosas por Sangüesa a favor Torres a favor y Ricardo Celis a favor entonces once votos a favor cero en contra y cero abstenciones aprobado aprobado muy bien entonces eh diputado informante exacto diputado informante diputado Juan Luis Castro yo creo propongo el diputado Juan Luis Castro me ha encantado no hay problema no no le gusta no le gusta muy bien habría acuerdo entonces muy bien diputado Juan Luis Castro gracias presidente y a todos y a todas a todos muy bien continuando entonces con el nos quedan algunos minutos cierto continuando ahí tenemos eh el segundo proyecto que habíamos acordado poner en votación y discusión es mirando aquí cierta continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que declara utilidad pública interés general de la nación y la salud de la población todo tratamiento preventivo y curativo incluyendo productos farmacéuticos etcétera boletín trece mil seis treinta y ocho hay radiados así que podemos ahí ya lo habíamos discutido con antelación no sé si hay alguna palabra solicitada sobre esto ya lo votamos en general ahora debemos votarlo debemos votarlo en particular no hay palabras pedidas podemos poner entonces el primer artículo que tiene allí mira jorge te mandé un whatsapp por si acaso a ver leo entonces el proyecto de ley artículo primero declara todo tratamiento preventivo y curativo incluyendo productos farmacéuticos vacunas alimentos especiales y elementos de uso médico para el tratamiento y cura del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 como de interés general de la nación y la sanidad pública su generación producción y elaboración las principales su generación producción elaboración distribución disponibilidad aplicación y acceso serán considerados de utilidad pública en todo el ámbito y desarrollo muy bien alguna palabra opinión sobre esto sobre este artículo primero a mí me gustaría presidente presidente sí lo escucho diputado Macaya sí entiendo que nos sigue acompañando el ejecutivo ¿no? sí te hubiera seguido acompañando sí a mí me gustaría que el ejecutivo presidente pudiese referirse porque quizás no tuvimos la oportunidad de que el ejecutivo y en particular este artículo son dos artículos del proyecto después de haber escuchado las exposiciones del INAPE de la subsecretaría de asuntos económicos de la cancillería de las consecuencias que eventualmente podría traer este proyecto y particularmente esté articulado en la postura que tiene Chile hoy día para acceder de manera más rápida y eficiente a la vacuna para el coronavirus yo no sé si Jorge pudiese él de alguna manera tener un repaso para que los parlamentarios que tenemos que votarlo en este momento también tengamos memoria de lo que nos dijeron que son opiniones bastante categóricas salvo un par y sería importante que las pudiese ratificar en el ejecutivo y en particular relativo a este turismo perfecto don Jorge Andrés Jimena ante la votación le dejo la palabra muchas gracias presidente como señalaba el diputado Macaya efectivamente hemos escuchado algunos expositores sobre este tema sin embargo a mi juicio faltaría todavía y perdone perdone presidente si estoy fuera de mi lugar digamos pero que la autora del proyecto se refiriera a cuál es el efecto que quiere conseguir con el proyecto ¿por qué? porque la verdad es que hemos escuchado la mayoría de las opiniones que este es un proyecto que sería expropiatorio incluyó el primer abogado que vino a a explicarnos entonces yo concuerdo esa postura también y creo que la mayoría de los abogados concordamos con que el proyecto sería expropiatorio pero efectivamente puede ser que haya un punto oscuro que sea necesario aclarar más adelante con la historia fidedigna de la ley y en ese contexto yo creo que sería necesario que la autora del proyecto por su intermedio presidente y si no estoy extralimitándome dentro de mi facultad de opinar en esta en esta comisión nos pudiese explicar efectivamente cuál es el fin último de este proyecto si es o no expropiar medicamentos cosa que el día de mañana cuando un tribunal tenga que interpretarlo pueda recurrir a la historia fidedigna de la ley para saber qué es lo que se busca presidente sí diputado Chris Pee quiero decirle algo antes a don Jorge Andrés que hemos discutido latamente este proyecto en más de una de una sesión creo que tenemos una impresión cada uno ya ha tomado una impresión clara sobre lo que persigue el proyecto se ha explicado creo entonces no es un hecho necesario para previo a la votación escuchar la opinión de la diputada Cariola así que pero diputado Chris Pee no iba a ver la misma dirección de lo que usted señalaba presidente creo que hay que ser un poco más preciso también cuando se interviene a decir los abogados aquí pusieron dos abogados más la opinión del abogado del ejecutivo la opinión del abogado por más que uno le tenga simpatía en ciertas cosas no es un mantra tampoco y creo que cada uno podrá formarse su opinión en relación a este proyecto de ley lo digo porque cada vez que interviene el abogado del ejecutivo habla del abogado como si fuera el oráculo de la constitución sería bueno que lo escucharan más para otras cosas también pero bien más en todo caso que dos bueno pero yo creo que en relación al proyecto y al artículo creo que hemos tenido todas las visiones del caso así es que estamos en condiciones de poder votarlo hemos sido bastante amplios en ese sentido de escuchar a todos los invitados que nos han sugerido los señores diputados de la comisión señor Jorge Andrés está pidiendo la palabra en ese contexto presidente solo reafirmar lo que hemos señalado anteriormente nos parece que este es un proyecto expropiatorio nos parece que este es un proyecto peligroso que pone en riesgo el adecuado abastecimiento de medicamentos en Chile creo que efectivamente el hecho de expropiar medicamentos puede servir la primera o la segunda semana de que el proyecto esté vigente pero dado que no somos un país productor de medicamentos y dado que el Estado no produce medicamentos lo que va a generar en lo sucesivo es que los importadores de medicamentos no lo sigan haciendo porque van a perder su derecho de propiedad sobre los mismos quería dejar en claro eso nomás presidente antes de la votación muchas gracias muy bien gracias don Jorge Andrés procedemos a tomar votaciones entonces sobre presidente perdone diputada Jimena Osandón no la había visto si disculpe lo que pasa es que le mandé un mensaje yo ya lo había expresado antes pero yo en este proyecto me terminé de habilitar perfecto gracias diputada tomamos la votación tomamos la votación del artículo primero diputada Cariola sí secretaria bueno primero voy a argumentar mi votación lo primero que quiero decir es que es bien importante ser rigurosos con con lo que aquí se dice y cuando se cita a los invitados que tuvimos yo la otra vez también a propósito de las mismas afirmaciones que hizo don Jorge que pareciera tener un oráculo por lo demás en relación a lo que va a pasar en el futuro con distintas situaciones quiero decir y aclarar que el abogado Gajardo en ningún momento dijo que el proyecto era expropiatorio en sí mismo y quiero volver a recordarlo él lo que dijo es que se dividían leyes expropiatorias y habilitantes para el gobierno en el caso de tener que tomar una determinada acción lo cual no significa que el proyecto en sí mismo sea expropiatorio presidente yo creo que es bien importante yo en varias oportunidades expresé y también expliqué cuáles son los objetivos de este proyecto creo que es un proyecto muy importante que declara de utilidad pública y de interés general de la nación en relación a la salud de la población todos los tratamientos preventivos y curativos al coronavirus al COVID-19 para que efectivamente no sea el lucro el que se anteponga a las necesidades de la población en medio de una pandemia por eso presidente votó a favor y no sé si vamos a votar la indicación que incorporamos en un tercer artículo que la puedo explicar posteriormente muchas gracias presidente muy bien diputado Juan Luis Castro a favor Andrés Celes sí yo quiero fundamentar mi voto que voto en contra porque considero que la declaración de utilidad pública propuesta por el proyecto podría y aquí quiero señalar que podría configurar un supuesto caso de expropiación en los términos de la constitución política actual además tengo mis temores perdón mis temores en cuanto al precio porque según lo señalado anteriormente debido a que no contamos con la capacidad para producir estos medicamentos en Chile por lo cual podría abstenerse a través de la compra en el extranjero en nuestro país con economías que no están sujetas al ordenamiento jurídico interno y por otras razones más que se las voy a juntar a la secretaria abogado para dejar constancia de mi voto que es en contra gracias diputado Crispin a favor secretario Durán Durán al final Gaona en contra presidente porque me parece a mí que este es un proyecto riesgoso genera una potencial expropiación genera incertidumbre y probablemente después cuando no tengamos la vacuna tendremos que mostrarle el proyecto de ley que hemos creado a la gente por la no existencia de esa vacuna porque nadie va a querer traerlo ante el riesgo de expropiación por lo tanto por eso voto en contra ¿Ibañez? Sí solo reforzar el argumento de que esto no excluye absolutamente nada sino que es declarado un tratamiento preventivo en un eventual causal donde eventualmente el gobierno va a hacer un análisis respecto a estos temas pero es nada más que una herramienta para posibilitar un mayor campo de acción por parte del Estado que finalmente es lo público y tendrá su razón en algún momento argumentar públicamente en función de alguna ley que nuevamente se va a discutir en esta comisión sobre si es que hay o no expropiación entonces creo que es demasiado argumento señalar que es un argumento falso por lo demás señalar que esto expropiaría el tratamiento preventivo curativo yo voto a favor Ana María Macaya yo voy a votar en contra Ana María presidente fundamentalmente por los argumentos que entregó acá la gente de IRECOM del INAP la señora Loretta Oreski hizo una presentación muy ilustrativa respecto primero a que lo más probable es que la vacuna contra el COVID ni siquiera sea objeto de patente de hecho todos los desarrolladores y todas las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial que son bastantes en ningún caso van a ser objeto de patente de acuerdo a la urgencia de acuerdo obviamente se trata del medicamento de lo que sería entre comillas es la licencia más importante en la medicina de los últimos 100 años que probablemente quien lo haga más rápido se va a ganar el Nobel de medicina así que desde esa perspectiva acá no estamos estamos estableciendo a priori una causal además de expropiación de acuerdo a lo que establece la constitución y no siendo Chile un país productor de medicamentos probablemente no vaya a ser el país que produzca físicamente la vacuna y como no va a ser no va a ser expropiable la patente y también es útil recordar que en la ley de fármacos 2 hoy día tenemos un mecanismo de licencia no voluntaria que está quedando bastante bien regulado me parece que este proyecto lo único que hace es poner en riesgo ponernos en un lugar más abajo de la fila de lo que se necesita con respecto a la llegada con la mayor rapidez posible por sobre incluso otros países de la vacuna contra el coronavirus por eso voto en contra la diputada Santón se inhabilitó voluntariamente el diputado Rosas por favor Sangüesa voy a fundamentar mi voto en contra yo creo que si el objetivo del proyecto es que exista la disposición de este medicamento para la ciudadanía creo que el proyecto va en sentido contrario porque si fuera algo que efectivamente existe y que está en nuestro país podríamos hacer la declaración de utilidad pública pero como es algo que no está yo creo que se traduce finalmente en una barrera para que el medicamento llegue a nuestro país y en ese sentido yo estoy con la ciudadanía estoy con la gente y creo que nosotros tenemos que buscar por el contrario mecanismos que faciliten la llegada de la vacuna en un momento determinado a nuestro país por eso voto en contra diputado torres a favor Ana María y Ricardo Celis yo voy a votar a favor creo que hay dos hechos importantes que es el bien colectivo frente a una pandemia y además que está este es una es un proyecto que se refiere específicamente al SARS-CoV-2 o COVID-19 como interés general de la nación es muy específico y el fin que persigue es un fin sanitario amplio así que yo voy a votar a favor diputado Durán en contra siete a favor cinco en contra y cero abstenciones muy bien aprobado entonces veamos el artículo segundo vamos a alcanzar a votarlo creo así Cristian si puedes por favor si quisiera quisiera proponer si por la misma votación lo podemos aprobar de acuerdo de acuerdo si están los mismos diputados si no se ha habido nadie sacariuda es la continuidad muy bien entonces se va también a aprobar el artículo segundo y ahora vamos a ver la indicación cero ya y ahora vamos a ver la indicación si vamos a esperar a ver que le explique la diputada que dijo que le iba a discutir la iba a discutir la diputada Cariola la leo primero sí indicación de la diputada Cariola para incorporar un artículo tercero del siguiente tenor artículo tercero los medicamentos y productos farmacéuticos listos por la presente ley serán incorporados en la canasta esencial de medicamentos que corresponde determinar a la central nacional de abastecimiento en conjunto con la subsecretaría de redes asistenciales una vez evaluada la seguridad y la eficacia en la prevención de la enfermedad o aprobados registros sanitarios diputada Cariola sí presidente sí presidente este esta indicación que hemos hecho lo que lo que busca básicamente es incorporar de manera prioritaria a las necesidades de toda la red asistencial la adquisición de vacunas y medicamentos en el uso de las facultades que le dimos a la cenabas a la cenabas como también a la subsecretaría de redes explico en detalle la canasta esencial de medicamentos que todos sabemos que es un listado estructurado de productos que cenabas y la subsecretaría de redes elaboran con la finalidad de que todos los establecimientos del sistema nacional de salud y de la red pública en general definan requerimientos mensuales y manden a cenabas para que se realice un proceso de adquisición que es centralizado con la demanda consolidada de todo el país tanto del sector público y hace poco incorporamos también el sector privado por su parte la frase que plantea que evaluada la seguridad y la eficiencia en la prevención de la enfermedad corresponde además a la definición que la universidad de Chile tomó en concordancia con la declaración de Helsinki para definir que se entiende por fase 3 en el testeo y ensayos clínicos de la vacuna y a su vez la frase aprobado su registro sanitario se corresponde con la facultad que radica en el ISP por disposición del artículo 94 del código sanitario y del artículo 59 letra D del decreto de fuerza ley 1 del ministerio de salud para proceder a autorizar el registro sanitario de medicamentos entonces acá nosotros en la explicación elaboramos un ejemplo que el año 2000 como para el año 2020 por ejemplo se puede estructurar de la siguiente manera en la glosa 2 asociada al subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo de la partida 16 de la ley de presupuesto que a lo menos un 80% de la cantidad y un 40% del monto en medicamentos de una canasta definida por la Senava y la subsecretaría redes preferentemente dentro de los servicios de salud y establecimientos dependientes deberán ser provistos por la perdón y establecimientos creados por el DFL 29 30 31 el ministerio deberán ser provistos por la central de abastecimiento del sistema nacional de servicios de salud en caso de no existir una provisión de medicamentos o insumos médicos en mejores condiciones de precio a las que acceda Senava o por imposibilidad de dicho servicio se asegura la provisión que asegure la provisión de los mismos las entidades antes señaladas los podrán comprar y retirar los antecedentes a la subsecretaría de redes asistenciales la subsecretaría de redes deberá evitar perdón enviar a la dirección de presupuesto un informe a más tardar en mayo del 2020 sobre el cumplimiento de esta glosa durante el año 2019 que incluye al menos el porcentaje de medicamentos comprados por los servicios antes indicados de la canasta definida los inconvenientes en cumplir con la glosa y las propuestas de mejoras en estas compras en definitiva presidente esto que acabo de leer es un ejemplo una propuesta de cómo esto podría hacerse efectivo a través de la ley de presupuesto desarrollado en una glosa como la que acabo de leer a modo de ejemplo que permitiera nuevamente lo digo incorporar de manera prioritaria a las necesidades de toda la red pública y asistencial la adquisición de vacunas y medicamentos en el uso de facultades que ya le hemos entregado a la CENAVAS y a la subsecretaría de redes que me parece que son importantes de poner a disposición para que además este proyecto de ley tenga un efecto concreto en la población se ofrece la palabra alguien quiere opinar opinar sobre el tema presidente y don Jaime González puede poner en la pantalla por favor el texto que están votando porque lo que leí de la diputada sin duda que es materia de iniciativa exclusiva por tratarse de competencias y facultades exclusivas del ejecutivo y por tratarse de materia presupuestaria y por referirse sin duda a facultades del ISP y en el mismo sentido hay un problema conceptual pero con mucho respeto en el sentido de que si bien es cierto que los medicamentos son comprados centralmente a través de la CENAVAS y o por los servicios de salud o por los hospitales cuando son autónomos autogestionados las vacunas que son parte del plan nacional de inmunización son compradas de la subsecretaría de salud pública y no por los servicios de salud a través del KB que el organismo asesor respecto a la compra de vacunas y que se ajusta al plan nacional de inmunización eso es presidente si voy a poner a la vista la indicación el texto que está que se va a votar va a estar a la vista alguna otra opinión si no yo quisiera opinar sobre este yo creo que primero que la CENAVAS no es la que hace la distribución de vacunas pero además centralizar en la CENAVAS que es ha tenido un comportamiento bastante errático creo que es una complicación para los servicios de salud para el área el área privada también que quiera aprovisionarse para los municipios en ocasiones que yo creo teniendo habiendo votado a favor en las otras indicaciones yo creo que en lo práctico esta indicación entorpece el sentido del proyecto esa es mi opinión tengo una opinión no creo que lo que está acá sea una cuestión exclusiva del ejecutivo sea una facultad del ejecutivo pero así como está redactado pero creo que esto entorpecería el sentido del proyecto es mi opinión no sé si hay otra opinión en relación a este punto presidente el presidente Juan Luis Carta sí presidente yo me atrevo a sugerirle una una moción de de pausa en esto como estamos ya encima de la hora de términos de la sesión hay sala yo le sugiero para mejor resolver dejar pendiente este artículo no no resolver nada aún sobre este artículo porque yo no lo logro todavía comprender del todo estoy a favor del proyecto pero quisiera entenderlo de mejor manera y que se despejaran si 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 que alguien tuviera dudas de admisibilidad también se despejaran pero preferiría que se viera la próxima sesión presidente con todo respeto no vamos a alcanzar el todo presidente sí diputada Cariola voy a retirar la indicación presidente en pos de que el proyecto que tramitado en su totalidad perfecto retirada entonces la indicación que ha aprobado el proyecto cierto como ha sido presentado sin la indicación solo debiésemos definir el diputado o diputada informante la diputada Cariola la voz presente sí la diputada Cariola sí ya super eficiente la sesión de hoy muy bien ¿se levanta la sesión o no? o sea creo que no hay nada más el presidente está listo ya se levantó Ricardo se fue yo no sé el diputado Selly Ricardo tiene que levantar la sesión oye muchas gracias por el apoyo al proyecto firme compañera se fue firme junto al pueblo unidad unidad sí ya es flexible cuando tenía que ser flexible entonces diputado Selly ¿podría levantar la sesión por favor? ya que toque la campana obviamente vamos a empezar por levantar la sesión ya se levanta la sesión chau chau chau